Comenzó una nueva edición del ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino. Ayer, sin los datos y los detalles, los tiene Matías. Exactamente, sí. Se dio inicio, como es tradicional, en la Reserva Natural Villavicencio. Y las imágenes realmente impactan por el entorno donde se realiza normalmente este inicio de Música Clásica por los Caminos del Vino. Luego se replicó también otro de los conciertos en el Teatro Independencia, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Pero sin dudas, estas son las imágenes de lo que sucedía ayer en la tarde en Villavicencio, a cargo de Brastor, este quinteto que estamos viendo ahora en imágenes. Que integra la banda y la imagen, por supuesto, imponente. Música Clásica por los Caminos del Vino que comenzó ayer y se va a desarrollar hasta el 4 de abril, hasta el día domingo. Hay decenas de conciertos a cargo de músicos locales en espacios no turísticos de toda la provincia. Y también la participación especial del prestigioso sexteto Escalandrum. Ellos también van a estar presentes y pueden ingresar en la página de Cultura. Ahí estamos viendo en el graph precisamente cómo es la dirección. Donde van a encontrar el cronograma completo de los diferentes conciertos que se van a realizar. Hay ticket para conciertos gratuitos y también hay reservas para las experiencias pagas en las bodegas que se deben gestionar ahí. Mendoza.gob.ar barra cultura. Pero atención porque el gobierno de Mendoza está solicitando de manera voluntaria que la gente que asista a los conciertos lleve una caja de leche en polvo de 800 gramos que va a ser entregada al Banco de Alimentos. Así que si bien la entrada es gratuita y uno la puede adquirir, también que colabore la gente es muy bueno porque se necesita muchísimo. Hemos estado aquí hablando en otras notas con el Banco de Alimentos. Así que también tiene un fin solidario música clásica por los caminos del vino. Y ayer habló la ministra de Cultura y Turismo y esto es lo que decía. 53 conciertos en distintos lugares de la provincia que no solamente significan mucho empleo para muchos de nuestros artistas sino esta posibilidad de que signifique un alivio para los mendocinos en estas circunstancias poder combinar el arte, el vino, el espacio público como también una nueva excusa para que los turistas nos visiten. El gobernador Suárez ha planteado desde el primer momento de la pandemia este equilibrio entre el cuidado de la salud y el cuidado de la economía y por lo tanto nos ha pedido especialmente a su equipo justamente este tipo de trabajos que permiten que las actividades continúen sin descuidar un solo momento cada uno de estos cuidados. Por eso van a ver que en los conciertos hemos priorizado el espacio abierto, el distanciamiento entre los lugares, entradas y una estricta cantidad de personas que puedan ingresar a los recitales. Pero por supuesto pedirles particularmente a todos que el cuidado individual sigue siendo lo más importante.